Todos sabemos cómo el cuento acabó. ¡Me derrito! ¡Me derrito! Pero alguien... ...ha vuelto a esta tierra. Esta noche... ...entraremos en el palacio y recuperaremos mi escoba. ¡Soy la reina! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mi escoba! Y un mono volador... ...deberá luchar solo... ...contra el mar. Yo voy contigo. ¡A la ciudad esmeralda! Ah... ¿Alguien necesita ir al baño primero? ¡Pelido! Si no me devuelves mi escoba... ...haré con tu papá un precioso caldo de gallina. ¡Papá! ¡Aventura! ¡Papá! 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 Guardianes de Oz. ¡Papá! Próximamente